¡Vamos a nuestro Evangelio del día de hoy! No te olvides que estamos en el Evangelio de San Lucas. Hoy nos toca el capítulo 13, versículos 10 y 17. Un milagro que nos narra Lucas, pero que también nos narran los otros evangelistas, especialmente Marcos. Dice así, un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había allí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, ¡Mujer, quedas libre de tu enfermedad! Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente, ¡Hay seis días de la semana en que se puede trabajar! ¡Vengan pues durante esos días a que los curen y no el sábado! Entonces el Señor dijo, ¡Hipócritas! ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su bueyo, su burro del pesebre, para llevarlo a abrevar, aunque sea sábado? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás estuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esta atadura aún en día de sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que hacía. Esta es palabra del Señor. Pues aquí tenemos, como ya hemos comentado, a partir del capítulo 9, el evangelista Lucas concentra su atención en las enseñanzas de Jesús. Es verdad que hay una serie de milagros. No recuerdo si son siete o nueve milagros, me parece que son siete. Siete milagros que también en este fragmento nos cuenta San Lucas. Y todos orientados a educar, a formar al discípulo como un evangelizador. Como uno que tiene que dar testimonio, pero también formarlo como uno que tiene que llegar a la experiencia profunda de Cristo. Vamos a ver qué dice aquí. Primero, lo coloca en un sábado. Ya dice, ahí te va un anuncio para la segunda parte. Este milagro va a provocar una reacción negativa en el jefe de la sinagoga. No le van a gustar las cosas. Y lo deja así, un sábado, enseñando en la sinagoga. Y aquí dice, había ahí una mujer. No dice que la mujer se presentó como la pecadora, se puso a sus pies a llorar, a lavar. No, no. Había ahí, estaba. Vamos a decir que es una de esas mujeres que llevan una carga pesadísima en la vida. Dice aquí que esta mujer llevaba 18 años enferma a causa de un espíritu malo. Cuatro palabritas donde Lucas ya ha pintado la mujer. Estaba ahí. No obstante todo, no obstante tener un espíritu malo, también ella iba a buscar a Dios en la sinagoga. Pero no se decidía a dar el paso de su vida. Dice más adelante que estaba totalmente encorvada y no podía enderezarse. Aquí hay toda una catequesis, toda una lección. Esta mujer se había echado tantos y tantos problemas a la espalda. Todas sus espaldas estaban pesadas. No podía enderezarse. Era una mujer que miraba solo el suelo. Era una mujer que no veía más que lodo y basura por la tierra. No era capaz de enderezarse y mirar al cielo, mirar estrellas, mirar nubes, mirar el sol, mirar la luna. Estaba encorvada. Típicas mujeres que les duele la espalda por todos sitios. En realidad es que han acumulado tantos problemas y se han jorobado. Una mujer que había perdido su dignidad. Las mujeres por lo general, pues les gusta ponerse tacones. No importa cuántos sean chaparritas, media estatura o altas. El tacón para las mujeres es algo que se sienten ellas elevadas. Y cuando llevan los tacones, tratan de caminar derechitas. Mostrar su belleza femenina, nada de malo. Naturaleza pura. Esta mujer ya había perdido todo eso. Ella ya no podía enderezarse. Ella ya no podía usar tacones. Ella ya no veía el cielo, las estrellas. Ya no soñaba. Ya no tenía ilusiones, fantasías. Ya se había acabado todo. Le quedaba ver solo lodo, basura y tierra. No podía levantar la vista. Y era una cosa que ya había pasado mucho tiempo. Ya se había acostumbrado a ese tipo de vida. Es la típica situación de aquellas personas que llevan años arrastrando un resentimiento, un coraje. Que ya casi se identifican. Resentimiento y yo, la misma cosa. Este coraje y yo, la misma cosa. Este desprecio, esta desconfianza de las personas que viven a mi lado, la misma cosa. Esa soy yo. Me imagino a esta mujer escondida detrás de una de esas columnas que están ahí en la sinagoga de Cafarnaúm. Cuando vamos por ahí y visitamos esta sinagoga, pues me vienen a la mente tantos milagros. Por lo menos cuatro o cinco milagros de los que nos narran los evangelistas sucedieron en esa sinagoga. Porque es el lugar donde vivía Jesús. Ahí estaba la casa de Pedro, donde se dice que Jesús podría tener ahí su cuartel general. Era donde regresaba continuamente. Donde vivía. Ahí estaba en la casa de Pedro. Pues allí en esa sinagoga. Hay todavía unas columnas de pie. Dicen que en un terremoto se cayó la sinagoga. Pero se cayó y cayeron las columnas enteritas. Solo que sí, se cayeron con el terremoto. Cayó el techo, cayeron las columnas. En el segundo momento no hicieron otra cosa que levantar esas columnas y volverlas a poner en el sitio original. Y ahí están todavía. Siglos que pasan. Pues yo me imagino a esta mujer escondida, agazapada detrás de una de estas columnas. No quería que nadie la viera. Ya había perdido el deseo de ser vista. A la mujer le gusta que la vean. Y por eso se pone todo su atavío femenino. Porque le gusta que la vean. Le gusta ser vista. Esta mujer había perdido su dignidad femenina. Ya no podía mirar al cielo. Ya no podía ponerse unos tacones. Ya no buscaba ser vista. Había perdido su identidad de mujer. Pues toda esta es la citación que nos pinta el evangelio. Esta es la mujer. Termina diciendo el evangelista que todo esto es porque tenía un espíritu malo. Un espíritu malo la tenía atada. Un espíritu malo. Es momento de reflexionar si en nuestra vida no hay espíritus malos que nos tienen atados desde hace muchos años. Y no somos capaces de levantar la vista al cielo. No somos capaces de soñar. No tenemos ya deseos en la vida. El desiderium, es decir, algo que viene del cielo, ya desapareció. Porque no podemos ver al cielo. Bien, pues vamos a seguir adelante en nuestro comentario. Hablábamos de esta pobre mujer que estaba detrás de una columna y que no se dejaba ver. Y dice el evangelio que Jesús la llamó y le dijo. Hay aquí dos palabras de parte de Jesús. Llamar y hablar con ella. Aquí está el primer paso para salvar a una persona. Aquí está el primer paso para ayudar a alguien. Aquí está un paso que ni siquiera nos damos cuenta y es fundamental. Llama a una persona por su nombre. Llámala con cariño. Llámala con amor. Puedo imaginar aquella mirada y aquel gesto de Jesús. Quizá ella tenía un ojo hacia Jesús y el otro ojo detrás de la columna. Ahí estaba escondida. Pero con ese ojo veía a Jesús. Jesús la veía entera. Y la llamó. Qué difícil nos es a todos nosotros llamar a una persona cuando la relación no es buena. Qué difícil es decirle a una persona su nombre con cariño. Y pienso en esposos, en esposas, en parientes. Y decirlo con amor. Decir el nombre de una persona, dicen los psicólogos, ¿Qué es lo que más agrada a esa persona? Decírselo con cariño y decírselo con amor. Es algo como decirle, te estoy tomando en cuenta. Eres importante para mí. Jesús la llamó. Segunda palabra. Le dijo. Hay una comunicación. Aquella mujer ya no comunicaba con nadie. Vivía enredada en sus propios pensamientos, resentimientos, corajes y rencores. Vivía enredada en sus propias lamentaciones, en sus propios dolores. Eran tantos que la habían jorobado. Jesús le dijo. Hay una palabra. Y la palabra es, y aquí tenemos una palabra clave de San Lucas, mujer. Jesús usa esta palabra para hacer sentir a las personas importantes. ¿Qué le dijo a la pecadora allá en la explanada del templo cuando se la habían llevado en flagrante adulterio? La adúltera. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Qué le dijo a la Santísima Virgen en las bodas de Caná? Mujer, no ha llegado mi hora. Esta palabra mujer era la palabra más dulce, más digna. Con esto estaba refiriéndose a la esencia de la persona. Con esta palabra se refirió a su Madre Santísima. Con esta se refirió a la adúltera. Y con esta se refirió a la pecadora. Dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Mujer, tus pecados te son perdonados. Aquí dijo a esta mujer, primera palabra. Mujer, quedas libre. Imagínate qué palabra tan maravillosa. Quedas libre. Dieciocho años deseando la libertad y viviendo en la esclavitud. Dieciocho años aspirando a quitarse aquellas cadenas de encima y viviendo atada en ellas. Dieciocho años. Quedas libre de tu enfermedad. Pero la relación de Jesús no queda. Eso, el siguiente, por favor, que pase. Absolutamente no. Dice que habló con ella. Le impuso las manos. El gesto de acoger a una persona. De transmitirle espíritu. Cada vez que nosotros entramos en contacto con una persona a través de nuestras manos. Según sea el grado de relación, de intimidad, de amor que existe. Lo primero que van son las manos. El gesto de gran respeto y de personas así de distancia. Pues es el saludo. Te doy mi mano. El siguiente gesto, si la amistad, la relación es más íntima, es el abrazo. El abrazo profundo. Y luego, pues está el abrazo más íntimo de todos los abrazos, que es el abrazo íntimo de los esposos. El abrazo de la madre con su criaturita pequeña, donde lo acoge todo entero, en su seno, en su pecho, en su vida. El abrazo. Dice que Jesús usó sus manos y le impuso sus manos. Un gesto de transmitir un poder también. Desde entonces, en la iglesia católica se transmiten los poderes a través de imposición de las manos. A los niñitos, cuando se les confirma, se les transmite el espíritu a través de la imposición de las manos. Y el momento más solemne y más grande de imposición de manos es la ordenación sacerdotal. Es la cuasimateria del sacramento del orden. Ahí está. Imponer las manos. Jesús le impuso las manos. Le impuso las manos a alguien que estaba enredada en su vida. Porque sólo las manos de Jesús pueden curar. Su llamada, su palabra y sus manos. Pero también nuestras manos pueden curar. ¿Cuánto hace que tus manos no abrazan a una persona amada que vive en tu casa? Manos paralíticas. Manos que no se mueven. Manos que rechazan. Manos que golpean. Manos que no aman. Jesús impuso las manos. Y dice aquí, al instante, así son las curaciones de Jesús. Jesús no dice, bueno, vamos a ver si vas a ir mejorando. Si tú te echas unos cuantos rosarios, haces una peregrinación, pones unas cuantas veladoras y ya está. Te comportas un poquito bien, el milagro te lo voy a hacer. Jesús es generosísimo. Da todo y de golpe. Y a la primera. Dice, al instante, la mujer se enderezó. Aquí hay un gesto maravilloso. La mujer recubró su dignidad femenina. Toda la estatura de mujer. Desde ese momento, se vistió de forma diversa. Ya no estaba jorobada. Desde ese momento, ya se puso los tacones. Desde ese momento, quería lucir mujer. Se enderezó. Desde ese momento, ya podía ver el cielo. Desde ese momento, podía soñar. Desde ese momento. Jesús espera este momento en nuestra vida para cada uno de nosotros. Él quiere obrar el milagro. Él quiere sacarnos de nuestros 18 años de resentimiento. Tengo una experiencia muy bonita. Fuimos a una peregrinación, a un santuario mariano, por allá en Medjugorje. La Virgen de Medjugorje. Y una señora, pues que fuera muy escéptica, que realmente ahí podía tener una experiencia religiosa profunda. Pero, pues tanto habían hablado de ello, que se apuntó. Y cuando estaba en la cima de la colina, en esa colina no hay nada más que un montón de piedras y la imagen de la Virgen. Punto. No se ve absolutamente nada. Piedras. No. Un monte. Cualquiera. Además, bastante deslavadas por la cantidad de gente que transita por ahí. Pero, no hay nada. La imagen de la Virgen. Y ahí, en ese lugar, llevé a este grupo de peregrinos. Y una señora, al llegar, se dio la vuelta dentro de un rato y dice, voy a llamar a mi prima. ¿Y qué le vas a contar? Que estás muy contenta, que esto está muy bonito. No. Padre, yo hace 32 años que no hablo con mi prima. Nos enojamos porque cuando éramos jóvenes éramos muy, muy amigas, muy unidas. Éramos más que hermanas. Nos contábamos y hacíamos todo y en un cierto momento nos peleamos por un amor por ahí que se dijo, me lo quitaste, te lo llevaste, o por qué te estás metiendo con él, o en fin, cosas de este tipo. Y dice, y no es posible que yo lleve esto por 32 años. Pues esta fue bastante honesta. Siento la necesidad de reconciliarme con ella porque este peso ya no lo soporto. Ahí tienes una conversión. Al instante se le soltó la lengua. Estaba paralítica por 32 años. Aquí dice que al instante la mujer se enderezó y termina diciendo, comenzó a alabar a Dios. Porque quien vive con tanto resentimiento no alaba a Dios. Le echa las culpas a Dios de lo que le pasa. ¿Tú en qué estado estás? Échale un vistazo a tu vida. A ver si no hay algo de esto. Y si estás muy bien, también tú. Alaba a Dios. Agradeciendo el grandón que te ha dado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!